Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Hoy ha sido una semana muy Eminemera, ha sido una semana muy Eminem, con toda la movida del disco, con toda la movida de los Biff, y qué mejor manera que acabar la semana con un top 7 bien bueno de canciones de Eminem. Además que hacía un montón que no hacía un top 7, era una sección que tenía por ahí, son canciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo lo que valoro en el top son canciones en su conjunto. A mí me da igual que me digas que tiene una letra, pero el tema a lo mejor es una chusta. El beat no mola, el flow no mola, el tema es aburrido, yo qué sé. Tiene que ser un equilibrio, un equilibrio entre buena producción, entre buena letra y buena canción como resultado final. Como siempre, y en todos los top 7 lo hemos hecho, prepararé una lista en Spotify, ya sabéis que si todavía no me seguís, en Spotify buscar Sidofonk, no hay otro, fácil de encontrarme, y allí tenéis todas las listas de todos los top 7. Después también haremos una de Eminem, en la cual me puedo salir del número 7 con el que estoy obsesionado, y poneros más canciones. En el top 7 son 7, pero en la lista de Spotify tendréis un montón, que son las que me quedan por ahí que no puedo poner. Porque si por mí fuera, pondría, yo qué sé, pondría temazos, aunque sean colaboraciones, pero la rapeada de Forgot About Dre, pues es Forgot About Dre, con este acento Spanish. Es uno de los versos y estribillos más míticos que puede haber del rap, pero no se pueden poner todas. Así que preparad ese pendrive, esa memoria flash USB de no sé cuántos gigas que tenemos a medias para meter otra carpetita dedicada al artista de la semana Eminem. Y empezamos con el número 7. Este tema, aunque sea bastante desconocido quizá, también porque es de muy de los inicios, y algunos os perdisteis quizá ese Slim Shady LP, esta canción la he metido mucho a título personal porque la escuché hasta la saciedad. En aquellos momentos que todavía empezaba como MC, buscaba como loco tener un beat, poder encontrar a alguien que te produjera un beat así. Aparte la idea de la canción, el concepto del vídeo estaba muy bien pensado, ¿no? Doctor Dre hace de ángel y Eminem de demonio, ¿no? Como cuando te aparece el ángel y el demonio aquí en los hombros, ¿no? Uno diciéndote lo que tienes que hacer bien, lo que tienes que hacer mal. Estaba muy guay la idea y ahí ya se empezaba a ver un poco el personaje de Slim Shady, el loco, ¿no? Y el Doctor Dre haciendo como más de, eh, tranquilízate, chaval. Iban cogiendo a diferentes personas que iban a cometer diferentes actos y se paraba la imagen y le comían la olla, uno con lo positivo y lo otro con lo negativo, y estaba bastante divertido. Y al loro con el easter egg que hay en este vídeo, que lo he descubierto investigando para este vídeo, en el videoclip hay un personaje, uno de los personajes que casualmente es alguien que se va a acostar con una chica más joven que él, se llama Stan. ¡Cuidado con la noticia! Que yo os estoy dando aquí como si fuera una noticia de la hostia, pero a lo mejor ya lo sabíais, pero yo lo he descubierto hoy y me ha hecho mucha ilusión. Nada, temazo sin duda para romper cuellos y nos vamos con el número 6. ¿Cómo no? El himno, el himno, este es el himno, el himno, el himno. Si Eminem fuera un país, este sería el himno. Aquí es donde conocimos realmente al Eminem que gustó a todo el mundo. Lógicamente lo reventó con canciones como My Name Is, ¿vale? Pero Real Slim Shady ya fue la canción que conocía mi prima y conocía a mi compañero de clase rockero que no le ha gustado el rap en la vida, ¿no? Era ese tema que encandiló a toda la peña porque ya vendía todo ese personaje, todo el videoclip. Empezamos a ver esa lengua de Eminem de no me corto de nada y si tengo que soltar algo y hablar y mencionar nombres de famosos, de cantantes, de toda la movida de la MTV. Empezamos a ver un poco cómo fue uno de los primeros en traspasar esa pared del celebrity, de todo lo correcto en este mundo de la música y tal. Y era como el políticamente incorrecto y empezaba a soltar esas mierdas. Eso yo creo que fue una de las claves de su éxito y del personaje Slim Shady. Uno de los temas que sigo pinchando si puedo porque es el típico tema que lo pones y siempre se te gira alguien con una sonrisa en plan, ¡qué guay, tío! Así que nos vamos con el número 5. No hace falta decir nada más, quiero decir, sí que fue una canción súper ultra mega mainstream, pero es que si era mainstream era porque tenía todas las fórmulas. Tenía ese sampler barra estribillo de una canción bastante actual. Normalmente se samplean canciones que tienen mucho más años. En este caso se sampleó a Dido que acababa de sacar el tema. O sea, pobrecita, ¿no? También creo que el éxito de Stan tapó la canción original de Dido que se llama Thank You. Pero al final el éxito se lo llevaron todos. Ella también salía en el videoclip que es la que interpreta a la novia del Stan, del fan. Esta canción cambió el mundo del rap y cambió la cultura en Estados Unidos porque incluso la palabra Stan se incluyó en el diccionario para definir a un fan muy fan. Que tú hagas una canción de rap, un género que, bueno, un género que suele estar más castigado que apreciado y que de esa canción saquen una palabra que acabe incluyéndose en el diccionario, yo creo que es un éxito brutal. Nadie había hablado de este tema, nadie había tratado este fanatismo loco que tenéis muchos fans de los artistas, que puede ser llevado al extremo y que pueden haber casos que fliparíais. Incluso no ha habido casos de fans que han acabado asesinando a artistas. Quiero decir, el fanatismo a las veces puede ser muy peligroso. Así que Stan tiene que estar, tiene que estar y nos vamos con el número 4. Otro himno, otro himno. Recuerdo siempre que Eminem en todos los discos durante una época tenía este tema, ¿no? Tenía el My Name Is, el Real Name Shady, tenía el Without Me. Eran estos temas un poco el tema cachondo, el tema más satírico, más de parodia. El Without Me es un rompe pistas, o sea, el Without Me es de los pocos temas de Eminem que siempre podrás pinchar. No todos los temas de Eminem se pueden pinchar y no de todos los discos puedes sacar un tema pinchable. Cuando digo pinchable, digo para una sala de cualquier tipo de persona, no una fiesta de raperos. Lo que es una fiesta de raperos, puedes pinchar lo que quieras. Pero es de esos temas que todo el mundo va a mover la cabeza y se lo va a pasar bien, todo el mundo se sabe, el estribillo y te lo cantan. Quiero decir, es ese tema de Eminem en estado de gracia, de su mejor momento artístico en el cual podía hacerte un hit, a la vez decirte cosas y a la vez hacer un videoclip súper divertido. Cómo hacer un hit mundial políticamente incorrecto, Eminem tenía la fórmula haciendo hits como Without Me. Y nos vamos con el número 3. El dios del rap, así se hizo llamar. Y esta es la anécdota del tema, que es que cuando escribió este tema, realmente se le ocurrió el estribillo con lo de rap god, rap god. Y el tío dice, coño, se me ocurrió esto, tiene pegada, puede quedar guapo, pero coño, si me hago llamar rap god, ahora lo tengo que demostrar. Y ahí es donde vinieron esas estrofas. En rap god lo que nos encontramos, no solo un tema que fue un récord de palabras, luego ya ha superado, pero en aquel momento fue el récord de palabras, sino que nos encontramos un resumen de Eminem. Si tenéis capacidad de traducir la letra y de escucharla bien, es un resumen de Eminem. Es un resumen que te habla de todas sus referencias, de la gente que la ha inspirado, de cosas de los primeros discos, anécdotas que le han pasado como artista. Es como ya el artista maduro contándote un poco todo lo de su carrera. Realmente es el tema que le da un poco el título de uno de los mejores MCs de la historia del rap, que esto también lo vi en el documental de Art of Rap, que creo que es un documental que os recomendé, dirigido por Ice-T. Ice-T en su voz en off hay un momento que dice, ¿Quién nos iba a decir que en esta cultura creada por afroamericanos, uno de los que nos iba a patear el culo iba a ser un blanco rubio, ¿no? Bueno, rubio de bote, pero rubio. Y nos vamos con el número 2. Hay que ponerla arriba, hay que ponerla arriba a esta canción. Decidme lo que queráis, pero hay que ponerla arriba, porque hasta tu madre ha movido las manos así con este tema, tío. Ese momento de después del piano cuando entra el... Si por un casual ponéis esta canción a alguien y cuando entra ese... No reacciona, esa persona no tiene sangre. Este tema cambió la historia, este tema forma parte de una película que cambió la historia del rap. Esta canción formaba parte de un proyecto que hizo que Red Bull nos cogiera prestado un elemento de la cultura como eran las batallas de rap y lo convirtiera en su negocio más tocho. Esta canción es la que hizo que todo el mundo se interesara por el rap por un momento, que en ese momento se había convertido en una moda incluso en países que nunca tenía por qué serlo, como España, quiero decir. Aquí tenemos una música tradicional, que es lo que siempre ha hecho que cualquier otra música fuera minoritaria. Pero aquí de golpe nosotros, que llevábamos ya unos años rapeando ahí, escondidos en la casa de un colega ensayando, actuaciones que se hacían en casas o cupas, porque no había nadie que contratara a un rapero para hacer un concierto. En ese momento nos empezaban a llamar para hacer conciertos. Todo el mundo quería un rapero en su vida, ¿me entiendes lo que quiero decir? Dejándome Banda, eso es una gran canción, una gran composición, que ganó un Oscar, no un Grammy, un Oscar. Y aparte que estaba en un CD de unas pruebas que grabó en el estudio con el músico con el que trabaja normalmente y que era una prueba que tenía ahí escrita él de una letra que no le gustó y por eso la descartó. Pero la base estaba hecha, ¿no? Y cuando volvió a escuchar el... Es cuando empezó a escribir todo lo que es el tema nuevo. Pero existía una versión anterior de Lose Yourself que se quedó como en una maqueta. Imagínate que eso nunca sale. O que nunca vuelven a recuperar ese beat. Nos hubiéramos perdido una de las grandes obras del rap, de la historia del rap, básicamente. Y nos vamos con el NAB1, número 1. ¿Por qué he puesto esta canción en número 1? Porque a título personal creo que la tenía que poner porque ya... Bueno, de hecho ya dije que era una de mis canciones favoritas de Eminem, por no decir mi favorita. Y recuperándola otra vez, volviéndola a escuchar, porque hacía mil años que no la escuchaba, me he dado cuenta de muchas cosas. La primera que encontramos fue a un Eminem frustrado por muchas cosas. Y como os dije en el vídeo del último disco, que lo tenéis por aquí por si no lo habéis visto todavía, un Eminem frustrado o un Eminem cabreado funciona mejor que un Eminem tranquilo. The Real Slim Shady, que no lo he mencionado cuando he mencionado la canción, era la canción hit, digamos, para presentar el disco. Todos los productores siempre te piden que hay que tener un hit para la radio. Y Marshall Mathers, todo el disco que os lo recomiendo 100%, si no lo habéis escuchado, todo el disco vale la pena. En ese disco no había un hit, no había el radio smash, no había el tema para vender videoclip y para vender en la radio. Entonces el productor, Jimmy Abin, que ya sabéis que trabaja con Dr. Dre, le dijo, tío, está muy guapo el disco, pero necesitamos un hitazo y no lo tenemos. Y el tío estaba frustrado porque era incapaz de hacer otro My Namies. Le estaban pidiendo otro My Namies y él era incapaz. Y incluso en The Way I Am menciona que es incapaz de hacer otro My Namies, que nunca lo va a volver a hacer. Mentira, ¿no? Luego tuvimos Real Slim Shady, Without Me y etcétera, etcétera. Mientras hacía, intentaba hacer el Real Slim Shady, le salió el The Way I Am, que lo escribió prácticamente con el piano, sin la base. Él solo quería escribir las rimas. Entonces se puso el piano en los auriculares y escribió con eso. La batería, todo, se hizo después. O sea, que creo que es una canción que tiene un punto mágico y una letra realmente de ese Eminem frustrado que saca lo mejor de él. Y para mí es el temazo. Bueno, chicos y chicas, aquí tenéis el top 7 de Eminem. Recordad que os dejaré por aquí abajo en la descripción el link o la lista de Spotify donde estarán estas 7 canciones y muchas otras que se han quedado fuera. Podéis prepararos ya la carpeta ya de ese pendrive que tenemos a media para llevarlo en el coche a toda hostia y hacer un remember de Eminem como es debido. Nada, poco más. Deciros que si os ha gustado el vídeo, regalarme un buen like. Podéis comentar aquí abajo qué canción hubierais puesto vosotros en vuestro top. Pero ya sabéis que lo más importante es suscribiros al canal para darle apoyo porque estamos a punto de llegar a los 100.000 y queda nada. Y es tontería seguir alargando más esta movida. De hecho, hoy os tengo que dar 97.439. Gracias, me cuesta hasta decir el número. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete!